Muy buenas a todos y bienvenidos a Kingdom Hearts 3 de una vez más. Nos quedamos aquí en el mundo inexistente después de que nos pegaran varias severas palizas, tanto con Sora como con Riku. Hombre, con Sora no nos pegaron tal paliza porque se nos durmió al fin y al cabo. Pero con Riku sí nos dieron tres buenas palizas, la pesadilla encapuchada. Y nada, como podéis comprobar, va bastante mejor lo que es la pantallita abajo. A ver si así va... Vamos, yo por lo que puedo ver va bastante mejor. Así que vamos a dejarlo así de momento. He conseguido una configuración mejor para el hombreo que utilizo en la 3DS. Así que nada, sin más que decir, vamos a intentar subir un poquito de nivel. No me acuerdo en quién emis los tenía. Y aquí estoy con Riku al 35 y se supone que el nivel recomendado de batalla, según el mundo, es el 38. Así que nada, vamos a subir un poquito de nivel tanto con Riku como con Sora. Y con Sora lo he dejado pues como estábamos en la batalla contra Semnas. Así que nada, vamos a seguir para adelante. Uy, cuidado. Eso se ve ahí. Con Sora, ¿a qué nivel lo tengo? Al 33. O sea que estoy al mismo nivel. ¿No? Que con... Ah, no, Riku al 35. Vale. Pues eso es más que decir, vamos a irnos para adentro a ver qué tal. Yo creo que se ve mejor. Así que... Vamos para adentro. ¿Era aquí? Sí, era aquí. Vamos a ver que si podemos vencer al hijo de la grandísima ese... Que nos está esperando al capucho de las narices. La cinemática no sé si dejarla pasarla o qué porque... Ya la vimos en el vídeo anterior. Bueno, vamos a dejarla. Ya está, directamente. ¡Sora! Más que nada por el tema de no cortar mucho lo que es el gameplay. Y ya como comenté al compañero en el vídeo, que lo que tengo pensado es subir un poquito de nivel sin perjudicar el gameplay. ¡Sora, no! ¡Tienes que despertarse! ¡Sora! Me da la sensación de que la pantalla arriba va un poquito más como a pedos, por así decirlo. Creo, ¿eh? Me da la sensación de que la pantalla de abajo ha mejorado mucho, pero la pantalla de arriba va como un poquito más a pedos, quizá. Bueno, el caso es jugar con la configuración del... del... del Homebrew. Así que ya iré haciendo pruebas. A ver, vamos a grabar este gameplay así. A ver qué tal va. ¡Amo a darle de hostias! Ahora subí de nivel. Ya lo tenía el 29, me parece. Ya lo estoy al 35. Así que yo creo que vamos a ir un poquito mejor, me parece a mí. He cambiado también... la plantilla esta. La he cambiado, he puesto más curación. Así que... Más que nada porque como nos hace el ataque ese que nos sube desde abajo... nos quita un montón de vida. Pues ahí encapuchada. Vamos ya, venga. Hostia, vaya diferencia. Quito bastante más vida, ¿eh? Directamente vamos a pezar fuerte aquí. Ya ves que sí, le quito vida, madre mía. Le quito mucha más vida, ¿eh? Venga, va. Eh, pero déjame atacarte, asqueroso. Mierda, me ha amenonado. Vale, venga, va. Vamos, que ahora le vencemos. Ahora sí le vencemos y vamos. Mierda. Ah, pues no me ha... ¡Ah, no me ha cazado, qué bien! Estoy aguantando bastante más que en la primera vez que... ¡No! ¡Madre! Venga, va. ¿Ves? Tengo cura más. Eh, cura más, más, que es lo que acabo de utilizar. No sé para qué utilizo la cura. Pero bueno. Vale, no me ha cazado. Venga, va. Mierda. Venga, va. ¿Pero qué haces? No, 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 no. Vale, venga, va. Vamos, que esta vez le vencemos. Venga, vamos. Vamos, que le vencemos. Venga, vamos. No me... Me dio, me cago en la leche. ¡No! ¡Ay, qué hijo de la grandísima! ¡Qué asqueroso! Con todo lo que... ¡Ah, Dios! Bueno, da igual, no pasa nada. Venga, que esta vez podemos. Vamos. ¡Qué asqueroso, eh! O sea, justo aprovecha para... ¡Ah! Aprovecha para hacerme el ataque y darme de leches. ¡Joder, qué putada! También, por cierto, los bichos los he mejorado bastante también. Mira, el nexo me lo voy a dejar para cuando... ...le quede poquita vida. Y ahora me ha amenanado ya. ¡Ah, otra vez! ¡Ahí, venga, va! ¡No, no, 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 no! ¡Mierda, no me jodas que lo he hecho! ¡Tío, no! ¡Riku, no, tío! ¡Eres tonto! ¡No! ¡Joder, le doy sin querer! Es que encima no son los botones que... ...para hacer el nexo... ...no sé qué botones son. Y le he dado sin querer porque empieza a apretar botones aquí... ¡Ah, vamos! ¡Para lo bestia! ¿Quieres dejar de darme, tonto, las narices? Verás. ¡Mierda! ¡Joder! ¡Vale, a curar! ¡Vamos! ¡Mierda, me dio! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Vale, vale! ¡Perfecto! ¡Venga, va! ¡Cara si podemos! ¡Cara si podemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Uf! ¡Uf! Yo creo que en mi vida me he puesto así con una batalla... ¡Madre mía! No me he puesto nunca así con una batalla... ...en ningún juego... ¡Ay, madre mía de mi alma! ¡Cómo me he puesto! ¡Ay, madre mía! Encima me está cazando... ¡Ay! Me está dando un calambre la pierna encima porque... ...me he puesto una postura mazo de rara... ...mazo de extraña... ¡Ay, Dios! ¡Vale, pues ya está! ¡Areglado! ¡Ay, que calambre me está dando la pena! ¡Que he puesto una postura muy rara! ¡Pero bueno, en fin! ¡Vamos a quedarnos ya calladitos y serio! ¡Para seguir la historia! ¡Ahí va! ¿Qué? ¿Qué está pasando en Sora's world? ¡Pero...! ¿Por qué no se abrirá sus ojos? ¿Está en el sueño? ¡Vale! ¡Eso es cierto! ¡Ansom! 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 ¡Muy bien! ¡Me sigo yo que no! ¡Exactamente! Bueno, siendo los protas saldrán, seguro Pues ya os digo, me da la sensación de que la pantalla de arriba en algunas ocasiones va como más lenta No sé Sin embargo, la pantalita de abajo ha mejorado los FPS No sé, iremos haciendo pruebas a ver qué tal Porque es que lo que me interesa es que vaya a enviar las dos pantallas Tiro Como con las seis, señor No, no... Excepto... ...no es terminado. Aún puedo salvar a Sora. Así que entiendes lo que hay que hacer. Set la oscuridad y seas libre. Y puedes rescatar a tu amigo. Pero la oscuridad destruyó tu corazón. Y la Keyblade con él. ¿Ves? Esa es la razón por la que estoy en este viaje. Después de permitir la oscuridad a mi corazón. ¿Puedo llevar la oscuridad a mi corazón? ¿Puedo llevar la Keyblade? ¿Puedo llevar la oscuridad a mi corazón? ¿Puedo llevar la oscuridad a mi corazón? Aquí estás. Me hagan de nuevo. Así que entiendo ahora. No hay punto en intentar mantener la oscuridad a mi corazón. Al final. Ves claramente. Es una prueba, ¿no? Es una prueba consigo mismo, quiero decir. Hay esta memoria que se vuelve. ¿Por qué si no? Un secreto que dije que tendría que mantener cuando era pequeño. ¿Qué secreto? La principal razón por la que sigo sueñando de ver el mundo exterior. Es porque de él. Mi viaje empieza aquí. Y ahora. Voy a volver al mundo real. Y luego a Tessaurus. Vamos ya, máquina. Esa es tu respuesta. Sí. Sí. Sé la manera. Consume la oscuridad. Revolta a la luz. Seguirá a la luz. Seguirá. Ya verás tú. La que nos va a caer. Ya verás tú. La que nos va a caer. O sea, no tiene suficiente con la sombra encapuchada. Con la pesadilla encapuchada, perdón. ¡Jo! Hostia. Derrota a Ansem. Sí, como que voy a poder. No te jode. Si no, deja de dispararme y de hacer el tonto. Mírale. Te pareces un super saiyan. Asqueroso. Ay, encima no tengo los comezoños aquí. No me jodas, tronco. Venga. 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 Venga, que sí. Venga, aquí. Abajo. Vale, venga, va. Vale, esto tengo que hacer, ¿no? Las cuatro a la vez. Perfecto. De todas formas, si podéis decirme si se ve mejor o peor, tal cual como se ve, que en los anteriores vídeos, os lo agradecería la verdad, porque estoy intentando, ya os digo, que se vea de la mejor manera posible, porque no quiero que tampoco sea una guarrería de gameplay esto, o sea, hasta que si lo tengo entero, venga va, cúrate, 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 perfecto. Nexo. Venga, vamos, va, vamos, 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 venga, vamos. Pues ya os digo, si podéis decirme si se ve mejor así que en los vídeos anteriores, os lo agradecería muchísimo si os lo podéis decir, ¿vale? Más que nada por eso, porque quiero ofrecer algo que esté bien, no que sea una guarrería de tres pares de narices. A tomar por culo, Xehanort, coño, con perdón por las palabras. Pues eso, si lo podéis comentármelo, ¿vale? Dejármelo ahí en el comentario. Si os parece que se ve mejor así que en los anteriores vídeos, que la pantalla de abajo iba tan, tan, tan lenta. Ya os ha quedado mejor, pues, si me lo podéis sacar en los comentarios, os lo agradecería mucho. Así que ya no, ya no lo repito más veces, perdonad. A ver. Parte de la luz. Exactamente. Me creen que iba a ser más complicada la primera, pero bueno, tiene pinta de que va a haber más batallas. Que no va a ser la única. Tiene pinta. Pero vamos, siendo... ¿Quién es? Hostia, eh, 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 ¿qué es eso? Esto, hola. Nos va a reventar vivos. Hostia puta, ¿qué es eso, tío? Uf, nos va a dejar finitos. Eso. Que sí, venga, va, vamos. ¿Qué es dejar de darme de leches y dejar que te pegue yo a ti? ¡Eh, eh, 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 pero aquí, aquí... ¿Hola? ¿Qué es lo que pasa? Nexo, nexo, nexo. Vale. Perfecto. Perfecto. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Cúrate! Vale. ¡Otra vez! ¡No, tío, no, tío, no! ¡Eh, eh, eh, ey, ey! ¿Qué me está haciendo? ¡Puto loco! ¿Pero quieres dejarme en paz? Casi tengo el nexo, casi tengo el nexo. Ahora, perfecto, vale. Va, 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 va. Vamos, venga, vamos. Vamos, vamos, Riku. Vamos, Riku, que tú eres el mejor, tío. Venga, vamos, Riku, venga, vamos, Riku. Vamos, vamos, Riku, vamos, Riku. ¡Toma ya! ¡Oh! Vale. ¿Tiene narices? Y lo digo así. O sea, ¿para cuál? ¿Tiene narices? Que haya sido más difícil la pesadilla encapuchada que este tío. O sea... Es que me parece totalmente absurdo que este personaje haya sido más fácil de derrotar en sus dos formas que la pesadilla encapuchada, de verdad. La madre que me parió. ¿En serio? O sea... Vaya tela, vaya tela, vaya tela. Vale, se supone que ya hemos vencido a Ansem. ¿Qué importa? ¿No? Se supone. De todas formas, voy a... Sin gameplays, ¿vale? Voy a hacer pruebas con el hombre oeste que estoy utilizando. Varias configuraciones y demás. A ver si doy con la buena para que vaya bien y vaya estable. Anda, mira, ya por fin hemos logrado vencer a... Bueno, salió del sueño, como dice Riku. Sora y yo nos separamos al comienzo de nuestro viaje exacto. Pues sí. Porque Ansem... No. Seanor. Seanor. Planeado. Y eso significa... Vale. Vale. ¿Qué es esto? Vamos a guardar la partida. Bueno, ¿qué nariz? Vamos a... Si vamos a guardar la partida, por si acaso no vaya a ser que... Jeje. Voy a intentar a ver si puedo hacer un vídeo un poquito más largo. A ver. Ir al mapa de los mundos. No, ¿para qué voy a ir al mapa de los mundos? Y lo que quiero es ir para acá. Hola. Ah, vale, no. O sea que entonces tengo que ir por narices al mapa de los mundos. ¿No? No sé para qué. Pero tengo que ir. No, pero... O sea que no hay nada. Esto, todo esto ya está pasado. Todos los mundos están ya pasados. Ya no. Están todos pasados ya. Vale. Pues nada. Vamos a dejarlo en el mundo inexistente. Arriba del tonto. Aquí. Vamos a descansar. ¿No? Digo, vamos a descansar. Y... Vamos a... Ah, mierda, no puedo. Qué putada. Vale, pues nada. Pues eso, vamos a descansar y vamos a vencer... Al jeficito que tenemos ahí. Con Sora. A ver si aquí tenemos que hacer eso. Me imagino que sí. Pero... Ahí estamos. Aquí nos quedamos. Que nada más, justo antes de que me diera la paliza que me estaba pegando... Se nos durmió. Vale. Pero lo que he hecho ha sido llegar a la batalla... Y acto seguido, darla a descansar... Para... Para dejarlo aquí, que es donde estábamos. He salido de la... O sea, me he dejado matar... Con... Con Sora. Para poder entrenar un poquito. Y subir un poquito de nivel. Porque si no, es que es imposible. O sea, es que si no, es imposible esto. Tú, ¿dónde estás? Hermoso. Esa mierda, ya la quito. Ahí, el Lord Sith. Lo bueno es que si no me quita vida, yo le quito vida. Venga, vamos. Es que esto es otra cosa distinta, vamos. Vale, vale. Va a ponerlo en el meso, ya la toma por saco. Ah, sí, uy. Qué hostia, le he pegado de pegar al micro. ¿Le pico una opción? Madre mía, qué hostia le he pegado a esto. Venga, va. Venga, va. Vale, perfecto. Ah, que es la cadena esta. Vale. Faltan esas dos. Perfecto. Vale, perfecto. Clacas. Hala, desgraciado. ¡Bumba! Cabrón. Con perdón por la palabra. No te flipes, no te flipes, no te flipes, coleguita, no te flipes, ¿eh? Bueno, bueno, no te flipes, no te flipes. Nexo. Vale, perfecto. Venga, va. Liquito, no hay menos de vida, pero oye. Ah, también tengo el Nexo con el otro. ¡Zasca-boomba! ¡Hala, ya está! Tiene narices que la haya vencido. Con un atrapasoño. Qué fuerte. Bueno, pero joder, hostia, es que se nota un montón el subir un par de niveles. Se nota una barbaridad, ¿eh? Glosario. Marca del renegado. Una entrada del glosario que habla de la marca del renegado. No sé qué narices es eso, pero bueno, vale. ¡Ostras! Cómo se nota el subir un poquito de nivel, ¿eh? ¡Buah! ¡Uh, qué valentísimo ahí! ¡Chuf! ¡Ay! ¡Oh, venga! ¡Uh, pobrecito! Está lleno de oscuridad. ¡Vale! Está lleno de oscuridad ahora, pobrecito, ¿no? ¡No! Tú lo dices. ¿Qué do you mean? ¡Ah! Te lo dijimos. No eran las luces de la cama que te guían. No eran la razón por la que estás aquí. Estás en un camino. Uno que nos dejamos... Pero es que es desde el primer juego. Desde el minuto uno. Empezó así, ¿eh? La sigil en tu pecho es la prueba. ¿Cuál? ¿La X esa? ¿De la camiseta? ¿Qué? Sí. La X nos dice dónde estás todo el tiempo. Sí. Es decirnos dónde estás en todos los tiempos. Tú has preguntado en serio antes, por lo que continuamos apareciendo donde estabas. Es porque necesitamos de ti, Sora. O... Para ser más reflexivos, necesitamos lo que nos dejamos de ti. El 13º espectáculo. O sea, sé lo que me comentasteis, lo que me comentaron en los vídeos, de que no han sujetos de prueba realmente. Es un camino destinado. Y estoy aquí mirando a ti ahora mismo. Puedes mover durante el tiempo. Pero el tiempo en sí mismo es inmovable. No, mira. Estoy aquí. Estoy aquí. Como nuestro 13º miembro. Estos factos no pueden ser cambiados. ¿Qué... va a... suceder? Ahora te he dicho todo lo que sé. Estamos todos aquí, y lo que el futuro mantiene en su lugar es más allá de mi vista. Voy a volver a mi propio tiempo y crecer en el hombre que se vuelve a todos estos otros. En cuanto sé este futuro ahora que lo he vivido, volver a mi propio tiempo... ...errará las memorias y experiencias que he obtenido aquí. Aún... Mi camino apuntado está ahora en mi mente. No te lo creabas ni borracho, tío. Riku... Tu corazón dormirá para siempre en los frutos de la tormenta... ...y el hombre... ...será un hombre más fuerte. Así que la luz da camino a la oscuridad. Buenas noches... ...Sora. No. Creo yo. No. 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 está andando a la oscuridad. ¡Pasca! ¡Cómo mola! ¿Ese no era Ventus del Birbeslip? Es que no estoy seguro, no me acuerdo bien. Pero era Ventus del Birbeslip, sí. Sí era Ventus. Sí era Ventus, me parece, del Birbeslip. Corazones ligados a Sora. Una entrada de glosario que habla de los corazones conectados a Sora. ¡Hostia! Pues ese quiero leerlo. Ese sí voy a leerlo. Ese sí voy a leerlo. Pues al no... ¡Hola! ¡Hola! Tira para allá. Descender... Vamos a tirar para allá. ¿Con Sora puede ser? Es que no sé si estamos con... Creo que sí que estamos con Sora. ¡Ah, no! ¡Con Riku! ¡Hostia! ¡Ey, ey, ey! ¿Y con Sora? ¿Pero qué me estás contando? Bueno, da igual. Vamos a ver. Informes. Glosario. Corazones ligados a Sora. No mucho después de que Sora llegara al mundo, su corazón se conectó con el de un muchacho llamado Ventus. El corazón de Ventus estaba hecho pedazos, pero Sora lo salvó, compartiendo una parte del suyo con él. Muchos años después, Terra, Aqua y Ventus, tres jóvenes portadores de la Llave Espada, se vieron envueltos en una batalla contra el maestro Xehanort. A lo largo de sus viajes, la maestra Aqua y Terra se encontraron con Sora y su mejor amigo, Riku. Sora le prometió a Aqua que llevaría a Riku por el buen camino, mientras que Riku hizo un pacto secreto con Terra. Poco después, Terra se convirtió en el recipiente del maestro Xehanort y Aqua se sumió en el reino de la oscuridad por él. En cuanto a Ventus, hizo a Ñico su propio corazón para proteger a sus amigos y volvió a acudir al corazón de Sora, donde sigue durmiendo hasta el día de hoy. Años después, una vez que Sora se hizo un poco más mayor, escondió sin apenas saber el corazón de su amiga Kairi dentro del suyo para proteger la amenaza que sufría. Cuando Sora se convirtió en su corazón, también dio forma al incorporio de Kairi, Namin, eh... al incorporio de Kairi, Naminé. ¡Ah! Y a la vez al suyo propio, a Roxas. O sea, sí. Es en el 1 cuando... Ah, vale, 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 ya lo voy entendiendo. Si en el 1 cuando te conviertes en su corazón... Sí, vale. También surgió otro ser, una réplica llamada Sion. Sion fue creada a partir del aeropuerto de Sora, que Sora poseía de Kairi, perdón, y tenía el poder de copiar las habilidades de Roxas. Finalmente, Sion y Naminé se dieron cuenta de cuál era el propósito de su existencia, e hicieron que todos los peones volvieran a donde pertenecían, incluidas ellas. Naminé volvió al corazón de Kairi, mientras que Sion y Roxas al de Sora. Muchos corazones han tocado el corazón de Sora. Estas conexiones aún perduran. No obstante, las historias tras ellas acabaron en una profunda tristeza. Una tristeza en la que sus protagonistas aún siguen inmersos. Vale, vale, vale. Ya lo voy pillando. Ya lo voy pillando. Vale, pero... ¿Dónde tenemos que ir con... Riku? Voy a intentar. Y luego ir para allá. Creo que aquí Sora ya no está. ¿Verdad? ¿Verdad que no? Sora ya no está aquí. ¿No? No. Vale, pues nada, pues... ¿Eso es un Cof? Ah, no, ese es mi... mi... mi bicho. Porque por aquí no hay... nada. Es que no hay nada por aquí. ¡Hola! ¡Auto abajo! Vale, pues ahora sí que sí. Vamos a irlo dejando por aquí. Vamos a dejarlo aquí en el punto de guardado. Vale, lo voy a poner así para que... A ver. Por cierto, que no me he fijado. ¡Ah! ¡Hostia! Ya no tengo medidor de... 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 de tiempo. O sea, que ahora va a ser con Riku todo el tiempo. ¡Qué guau! ¡Qué guay! ¡Qué maravilla! Dios, qué placer de la vida. Pues nada, vamos a irlo dejando por aquí. Después de haber vencido ya por fin. A la pesadilla encapuchada. Y al otro. Con Sora y con... con Riku. Así que nada. Ah, 1928 parece. Bueno. Vale, no está mal. Y... nada, pues eso. Vamos a dejarlo ya por aquí. Ahora que podemos controlar solamente a Riku. Que no se nos duerme. Pues mira, yo encantadísimo de la vida. No te lo digo. Así que nada. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un like tan grande como una casa. Y si no os ha gustado, pues dejadme un comentario ahí en la cajita de comentarios. Diciéndome qué es lo que nos ha gustado del vídeo. Y por qué nos ha gustado del vídeo. Y ya os digo. Por favor, si podéis decirme qué tal se ve el vídeo esta vez. Porque si se ve bien, se ve mejor que el anterior. Que los anteriores vídeos. Pues lo dejo así tal cual como lo tengo configurado. Así que nada. Espero que os haya gustado mucho, 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 muchísimo el vídeo. Y nos vemos en la siguiente parte. ¡Hasta luego!